Hola que tal amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a este canal, yo soy Ramón amigos el día de hoy les traigo un unboxing, un review o un video de una cacería que hice este domingo solamente encontré una película que para mí es una película de las más difíciles de encontrar aquí en México porque esta película no la tengo ni en formato VHS, tampoco la tengo en formato DVD y tampoco la tengo en formato Blu-ray, hasta este domingo que tuve la fortuna de encontrar la película de el último gran héroe en 1993 en una versión de doble pack edición gringa y como pueden ver está completamente nueva y sellada amigos, esta película la encontré en frente de la casa de todos ustedes este domingo, yo considero que es una película de las más difíciles de encontrar ya que si tu la buscas en Mercado Libre y la vas a encontrar a un precio muy elevado en formato Blu-ray en formato VHS está creo que en 200 pesos más el envío y también está en 300 en VHS otra vez más el envío, bueno esta película del último gran héroe es una de mis favoritas ya que me encanta la película que es de acción y también con toques cómicos si no la han visto o si ya la vieron déjenme aquí abajo en los comentarios que es lo que piensan y bueno me encanta esta película porque es una especie como un homenaje al cine la verdad que si me gustó bastante ese pequeño homenaje que le hace al cine cuando pensábamos que el cine iba a desaparecer en los años 90 por la videocasetera pero no, no pasó nada amigos, bueno que les parece si vamos al unboxing y review no sin antes decirte que si estás viendo este video y te gusta lo que yo les comparto a todos ustedes con muchísimo gusto, puedes suscribirte a este canal ya que estamos a punto de llegar a los 1200 suscriptores y de que trata esta película, trata de un niño que tiene un amigo que es el que proyecta las películas en el cine entonces antes de cada estreno él tiene que probar las películas y su amigo es un viejito que cuenta con un boleto dorado inmediatamente cuando escucho un boleto dorado pienso en Charlie la fábrica de chocolate bueno tiene un boleto este viejito que es el cácaro del cine amigos que se lo regaló nada más y nada menos que Houdini el escapista gringo que es muy famoso, le regala el boleto al niño y bueno cuando entra a ver la prueba de la película amigos le da el boleto y él lo usa amigos cuando está viendo la película él se mete en la película de lo que a mí me gusta mucho, me fascinó ese detalle amigos bueno que les parece si vamos al unboxing y review de este pack doble que es una edición gringa así que vamos amigos y bueno amigos aquí tenemos este pack doble amigos que es una edición gringa y como pueden ver por la parte de arriba dice 2 Mobile Collector dos películas de colección que es la película del último gran héroe protagonizada por el gran Arnold Schwarzenegger y abajo tenemos la película de Sylvester Stallone creo que se llama Riesgo Total en español en Estados Unidos se llama Clive Hunger espero y haberlo pronunciado bien y como ven esta película fue comprada en Walmart el 21 de octubre y créanlo amigos que yo pensé que era una edición ya muy vieja, muy antigua pero me llevé una sorpresa este pack de películas es una edición del año 2021 bueno vamos a abrirla, vamos a ver que tal está el arte si es que lo trae en los discos y vamos a ver ya el estuche sin el celofán vamos a quitárselo quien le iba a pensar totalmente nuevecita amigos igual en formato DVD nuevecita listo amigos pero que les parece si echamos un hojazo a la contraportada esta es la contraportada vamos a verla de cerca esta es la hipnosis amigos de la película de Arnold Schwarzenegger algo que me gustó amigos es que la película si viene si viene doblar al español más abajo tenemos la hipnosis de riesgo total y también viene al español es región 1 nada más falta revisar si es verdad que viene en español ya por eso ya la quiero sacar amigos antes de ver los DVD que les parece si le echamos un hojazo a esa portada noventera de Arnold Schwarzenegger ahí lo tenemos amigos el último gran héroe así se le llama aquí en México espero ya haberlo dicho bien jugando la película de Sylvester Stallone bueno vamos a abrir el estuche vamos a ver que tal están que tal está pues los discos y bueno el disco de el último gran héroe es un disco totalmente azul con el título de la película obviamente está en inglés y no trae nada de folletos y aquí tenemos la película de Sylvester Stallone que en esta ocasión dicen que es la edición especial de riesgo total espero ya se llame la película y ahí tenemos el gran Sylvester Stallone bueno amigos ya nada más me falta enseñarles el lomo el lomo de la película creo que no se los había enseñado aquí está por la parte de arriba dice DVD y el último gran héroe y bueno amigos eso ha sido todo espero que te haya gustado este video y bueno amigos yo soy Ramoncillo espero que te haya gustado este video recuerda si te gusta lo que yo les comparto por favor suscríbanse a este canal nos vemos un saludo a todos mis nuevos suscriptores bye